El primero de enero de 2021 entró oficialmente en vigor el primer Código Civil de China. Se trata de una declaración para la protección de los derechos civiles de los ciudadanos del país. La nueva ley protege todos los tipos de derechos privados y responde a las principales preocupaciones de la población. Es la primera ley del país que en chino lleva el título de Código desde la Fundación de la República Popular en 1949. El Código Civil es un amplio paquete legislativo que incluye 1.260 artículos, el más extenso del país. Además de las disposiciones generales y suplementarias, el Código Civil incluye seis partes, derechos reales, contratos, atributos de la personalidad, matrimonio y familia, herencia y responsabilidades civiles. El Código cubre la mayoría de actos civiles de la vida de una persona.